¿Realmente un político, un partido político, puede hacer realmente una diferencia en México? Fíjate que, a pesar de que yo tengo amigos políticos, que sí están bien metidos en la política, siempre he tenido yo una forma de pensar distinta al respecto. Porque soy de los pocos cantantes punks que sus letras no están enfocadas en la política. Por lo mismo, que no me gusta ser parte de algo que es tan confuso y que nunca va a estar ahí a nuestras medidas o justas visiones de lo que México representa y quiere para bien de todos. Es el discurso de siempre, es el trabajo de todos ellos hacer de México lo mejor posible. Toco la ciudadanía siempre y cuando realmente sí la tomen en cuenta. La toman en cuenta cuando son las votaciones. Ese es el meollo. Pero no cuando deberían de ejercer una encuesta donde se oigan, miran, pues vamos a subir el agua y la luz, ¿no? Voten si están de acuerdo en que les subamos un peso, aunque sea un pesito, ¿no? No, no, ya te llegan los aumentos como deben de llegar y el pueblo... O sea, nomás te necesitan cuando deben de... Cuando quieren llegar. Cuando quieren llegar, exactamente. Ese es el punto, pues. Entonces yo toda mi vida he sido muy así, de que no tengo ni un partido. O sea, yo no tengo, yo no soy de nadie, de ningún partido. O sea, a mí no me late ese rollo de que sí, que aquellos lo que... Mi abuelo, mi abuelo era priista de hueso colorado y mi abuela también. Trabajaban, además, trabajaban dentro del PRI. Órale. Sí, sí, armaban las campañas de los candidatos. Y tiene todo el sentido, pues digo, norteños de aquellos años. Es como el perfil perfecto de... Y en mi casa, pues, el tema político era clásico. Era lo de la mesa, lo de la sala. Entonces, realmente, más que meterme en esos asuntos, yo me metí en otros rollos, que es el rock, en la música, en transmitir mi sentimiento, en ser una persona con un libre pensamiento, ¿no? Y no clavarme tanto en cuestiones políticas, porque eso nunca se me dio, no fue lo mío. A pesar de que Spécimen es una banda que te pone rock, pero no tiene esa visión, ¿no? De cambiar qué. Aparte, ¿sabes qué, Benny? Digo, yo también comparto esa filosofía. Yo creo, la neta, que uno puede aportar más haciendo algo desde tu zona. Sí. A estar opinando de política. Efectivamente, efectivamente. Porque la opinión no aporta. No, no, no para nada. Haz algo, güey. En tu caso, una rola. Yo sé que, por decir, donas mucho a ciertas causas. Desde luego, pues a la gente que lo necesita. Y todos somos parte de todos. Claro. No.